Iniciamos, la fuerza pública detuvo a dos sospechosos y decomisó un vehículo que participó en el triple homicidio en Cóbano. Una de las víctimas fue Carlos Andrés Perlaza de la Cruz, quien falleció en el sitio. El otro que murió en el lugar fue Denis Núñez García. En Manzanillo de Cóbano se dio la balacera y como resultado al menos tres personas que no tenían nada que ver resultaron heridas. En la clínica falleció otro hombre identificado como Nautilio Jiménez. Normalmente parte de la práctica policial en este tema cuando se da un evento es el azucramiento del sitio y movilizar el área de salida del lugar. Como resultado de ese tema se logra ubicar un vehículo en el cual salió del sitio donde se dieron los eventos. En ese vehículo viajaban unas personas que son de interés de la policía. Según la policía dos de los imputados tenían alguna relación con organizaciones criminales. Incluso se logró involucrar un vehículo blanco y detuvieron a dos sospechosos. A dos personas con relación y ligamen con bandas criminales del lugar con venta de drogas en donde una persona de nacionalidad nicaragüense dispara a otro de nacionalidad colombiana ocasionándole la muerte. Una persona cercana a la persona colombiana responde el fuego y lamentablemente le ocasiona la muerte del señor nicaragüense. Dos de los heridos no tenían nada que ver y resultaron como daño colateral en medio del ataque que van a aumento. Recordemos que cuando una persona hace un disparo y si falla esa bala de esa munición puede desplazarse 200 metros perfectamente. Esa falta de la noción de las consecuencias, de lo que puede pasar, de los heridos, de los daños colaterales como le llamamos comúnmente es lo que a veces no se identifica en este tipo de contextos donde la venganza, el odio, matar al otro es lo único que interesa. Solamente el año anterior hubo 114 crímenes dobles, 36 asesinatos triples y también 8 asesinatos en donde murieron 4 personas. También van a recurrir al uso de armas para resolver los conflictos y tenemos como consecuencia pues una serie de fallecidos, de personas que han perdido la vida en estos procesos. Además del caso de Cóbano en Desamparados también hubo un triple homicidio en febrero anterior en donde estuvieron involucrados extranjeros.